hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch gente y bueno estamos aquí en una partida de todas las funciones porque estamos completando desafíos y todo lo que viene más porque quiero pues eso pues conseguir el último que me queda el último creo que no el penúltimo epa que están para allá voy 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 tío que no puedo que se me han ido para allá porque me he tirado yo para acá no lo entiendo no entiendo por qué me he tirado por aquí entonces vale tío de verdad no sé por qué me he ido para allá gente bueno bienvenido no sé si he dicho bienvenido no sé no sé qué pasa a ver voy a subir un poco más esto voy a coger a moira porque este mapa no me acordaba este con moira me lo podemos hacer tiramos por allí y esa bola nos sirve y ti 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 venga 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 estás muy atrás estás muy atrás no si no entra porque no entra no entiendo por qué no entra vale 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 ok si es que no entra no lo puedo ayudar así que no puedo no no me la voy a comer me la voy a comer me la voy a comer voy a morirme bueno no pasa nada a ver qué tal ya estamos ya estamos vamos a ver si ese personaje no lo estoy curando y no me deja curarlo no entiendo por qué después se enfada es que no lo entiendo es que no se puede es que míralo es que intento curarlo y no puedo es que intento míralo me salta tanto que es que no puedes que estoy desperdiciando yo misma es que no puedo es que no puedo con ese personaje y yo no sé mira lo que hacen todos allá afuera todo mi equipo fuera es una senda dolorosa no lo entiendo vea curarse por allí vale muy bien vale 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 tío en serio en serio no puedo eh no puedo no puedo yo sola vale vale uno menos uno menos ahora gente dios de verdad es que no puedo mirar a todos vale vale tío ya lo sé que necesitéis sanación sois muchos y yo una no puedo no puedo con todos y más que estoy con todos aquí vamos a ver vamos a ver ahí estamos estamos curando estoy sanando tío tío es que se coloca veis es que hasta mi moira me lo dice necesito ayuda necesito ayuda ahí está bueno hemos quitado la mercy si es que no no se puede solamente soy yo y hay tres de daño necesitamos una más vale nada 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 gente ay bueno vamos a ver es que madre mía todos todos DPS ahora se va aquel lo voy a bloquear porque tengo a este jugador que me ha tocado varias veces y siempre siempre es lo mismo si un error más y fracasaremos ahí yo creo que es por las horas que siempre juega a estas horas y ya me ha tocado varias veces gente y al final veo yo que no que no se puede vale vale un segundo un segundo ahí está ahí está estupendo vale ahí vamos lo vaya a comer todos ahí ahí yo te curo yo te curo ahí estamos si es que cuando van bien somos los mejores vale por aquí vale vale curamos opa tío me la he tirado vale vamos vamos curamos curamos ahí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí madre mía que no puedo no puedo no puedo es que no puedo gente epa 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 lo tengo lo tengo vale tío 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 vale no cachis no me da tiempo a tirar el orbe no 11 no está mal vamos ahora bastante mejor y 9 es que yo creo que es que el otro estaba estaba en el grupo pero vale epa epa eh tío no me lo puedo creer ay bueno por favor dime que no nos lo han quitado dime que no nos lo han quitado venga 97 aguantar que voy aguantar que voy disputa si si disputa disputa venga que voy tío me cago en to bueno hemos eliminado a uno hemos eliminado a uno entro con la ulti entro con la ulti entro con la ulti venga una menos una menos una menos ahí está venga recuperamos recuperamos eso es epa que me lo comio me lo comio con patatas no ahí te vayas epa adios que me voy adios que me voy eh eh que me lo matan no te mates ahí ahí ay ay de hecho gente habían a estas horas que yo estoy jugando en estos momentos de nuestro equipo en serio se ha ido uno de nuestro equipo pero si estamos ahí quien ha sido no se quien ha sido gente pero está ahí estamos dándolo todo si la familia de criminales venga vamos gente vamos a darle caña de hecho voy a tirar el oro por ahí ahí vale uno menos vale donde vas donde vas no no toques a mi si me traen ahí ahí está eh eh que te vais que vais a donde vas ven aquí ven eh eh que viene a por mi que viene a por mi que viene a por mi ahí está ya está ya está muy bien muy bien muy bien voy 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 que veo alguien por detrás me cago en todo que te estaba curando te estaba tirando el orbe ahí venga vamos a ver tío de verdad eh le estoy comiendo todo vale ok uno menos por ahí vamos aguantar aguantar ven aquí no me cago en todo vale tío me la estoy comiendo todas ahí está ahí está ahí está donde estás ven aquí vale formar conmigo ahí está espérate que te ayudo espérate que te ayudo yo me la estoy comiendo toda donde estáis venga ahí no vale pues aquí estáis ahí venga ahí hay gente ahí hay gente venga vamos a curarnos yo curo yo curo venga aguantar aguantar opa what the fuck que me he quedado yo sola estoy aquí aguantando como jabata 9 de asesinatos de racha gente estoy aguantando ya más sin sin morir he llegado he llegado a hacer 12 muertes sin morir no sabéis también por lo contenta que estoy de que de que ocurra así porque claro vale vale voy que me tiran para atrás no puede ser no puede ser que nos quedemos ahí gente mira me ha me ha hecho a mi que fuerte que fuerte tío ahí eh eh que te me mueres eh eh cuidadito 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 ahí está ay socorro espérate espérate que voy 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 ahí va ahí vamos venga 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 ya está gente victoria GG GG muy bien muy bien hay si lo he hecho bastante bien el winson lo he hecho lo he hecho bastante bien pero hemos ganado vale me está gustando lo de la racha de a ver cuántos he hecho 28 28 19 vamos ya sumando cada vez más no es tan bien porque lleve vemos a moira yo estoy viendo con ciertos personajes que ya vamos pues dándole caña 160 vamos a ir ok a ver lo digo porque es que me falta me faltan 10 horas en 10 horas podré completarlo 160 vamos a ver si podemos si no pues no pasa nada tenemos este moira a ver que esta moira que es lo que la de overwatch me lo ha hecho por cierto bueno vamos a terminar un momento de ver el vídeo este del mejor momento que me lo ha destacado que hay veces que los mejores momentos no son los mejores pero bueno no es lo mejor no es lo mejor pero está bastante bien bueno pues gente va a haber novedad que vamos a hacer simplemente los miércoles gente los miércoles vamos a este canal se hizo primeramente para los directos de la plataforma morada después se hizo con valoran después el league for legend y se han hecho varios juegos pero al final gente he decidido centrar este canal en overwatch pero si juego alguna partida de shooter por ejemplo la plataforma morada que no nos apetece overwatch o no nos apetece algún juego de simulación pues y ahora lo digo voy a subir la digamos la partida que esté bien decente decente vamos a ponerlo decente pues la subiré los miércoles miércoles vamos a tener miércoles valoran pero lunes martes jueves viernes y domingo sabéis que el sábado no subimos vídeo pues eso vamos vamos a traer también una de valoran vale eso no significa que va a pasar el canal de los dos juegos no simplemente si a mi me apetece incluso si el miércoles me apetece jugar subir vídeo de overwatch en vez de valoran lo vamos a hacer vale simplemente es que también juego y pues si me apetece pues lo puedo subir y yo creo que en este canal es muchísimo mejor pero bueno gente vamos a hacer noticias de overwatch y y todo lo que viene de hecho estamos a punto del pase de incluso de batalla del nuevo lo que pasa es que todavía no ha salido y no os lo puedo enseñar pero cuanto salga os lo enseñaré así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver gracias por suscribir por darle like por comentar por todo el apoyo que me dais de verdad muchísimas muchísimas gracias ya vamos rumbo a los 600 de verdad sois unos amores y así que así me despido chao 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 Gracias.